Hoy sabremos qué tan rentable es el arroz de auyama con carne guisada. Nuestra maestra en el día de hoy es Your Ladies Ortiz. Your Ladies, ¿qué necesitamos para hacer arroz de auyama con carne guisada? Arroz, auyama, panela, carne de res, limón, sazonador en polvo, ajo, cebolla blanca, ají pimentón, ají topito, cilantro, cebollín, zanahoria, querenjena, salsa para carnes, aceite, papa, salsa de tomate, flor de achiote y sal. ¿Cuál es el primer paso en la preparación de este plato? Sofreír la auyama. El fogón lo necesita de uno. Sí. Para la preparación de este arroz debemos pelar la auyama y sacarle todas las semillas. Debemos sacarle las semillas, como ya dijimos, y también esta parte blandita, que acá le llamamos tripa, porque si no se le saca bien, puede coger mal sabor el arroz. Una vez pelada la auyama, la lavamos y la picamos en cuadritos un poco pequeños. Mi amor. Sí. El fogón está listo. Bueno, y la auyama también. Vamos ahora. A sofreír la auyama. El caldero, ¿dónde? Para buscártelo. Allá. Listo. Tienes el caldero, voy para allá. Listo. Agregamos suficiente aceite para que toda la auyama quede bien untada. Mi amor, a fuego alto. Sí, alto. La intención aquí es sofreír la auyama. Sí. Mientras se sofríe, mientras llega el punto que podemos ir adelantando. Bueno, vamos a ir raspando o cepillando la panela. Ok. Le echo un ojo acá desde la lejanía. Sí, sí. Mi amor, la auyama va por buen camino. Sí. ¿En qué te puedo colaborar acá? No, por el momento nada. ¿Solamente vas a rayar esa panela? Sí, las dos. Mi amor, hablando de panela, recordándole a la gente que también se consigue con el nombre de pepa dulce, piloncillo, chancaca, rapadura, para que en otros países no se confundan y quizá teniendo este ingrediente lo vayan omitir creyendo que no lo tienen. Así es. Miren cómo ya la auyama se ve doradita y está blanda, un poco blanda, miren. Un poco, no bastante. Vamos a agregarle la panela. Mezclamos para que la panela también se desintegre. La persona que se sienta como que con debilidad, mi amor, el arroz lo llaman con panela. Ser potente. Sí. Miren el color que va cogiendo el aceite, se pone más color caramelo y esto va a ayudar a que la presentación del arroz sea mucho más bonita. Y el sabor también bastante delicioso. No sé cuántos de ustedes probaron el arroz blanco con panela, una cuestión delicioso. Como un toque especial, le vamos a agregar un poquito de ajo, mi amor, a este sofrito de panela con auyama y mientras tú vas trayendo el agua. Ahora sí agregamos el agua. Enseguida agregamos la sal y el arroz que ya tenemos lavado. Bueno, ahora sí nos vamos a preparar la carne. Hay que esperar ahora acá que seque el arroz. Que seque para darle la vuelta y luego taparlo para que se termine de cocinar con el vapor. Listo. ¿El tipo de carne que recomiendas para esta preparación? Bueno, mi amor, que sea blanda o semiblanda. Igual lo vamos a poner en olla a presión. Yo sé que a los emprendedores les conviene un poco más la semiblanda. Porque es más económica. Porque es más económica. A tener en cuenta, no es que vamos a darle la más que la gente no pueda ni masticarla. Hay que tener en cuenta que los señores de 60 en adelante de pronto no tienen el mismo diente que los jóvenes. Sí, ya como el beat. Entonces ahí, vamos a dejarlo por fuera de la clientela. Vamos a coger una carne que no sea ni tan costosa, pero que sea de calidad para que el cliente se amane. Claro que sí. Retiramos la membrana de la carne y la vamos a picar en cubos un poco grandecitos. Bueno, mi amor, y en este caso le vamos a agregar a la carne papa también en cubos. Otro dato para el emprendedor, que al agregarle papa, que también va guisada, hace que rinda más. Sí. Ahora, you lady, es importantísimo también que nos vayan a agregar. Más papa que carne. Dos libras de papa y media carne. No, claro que no. Porque tampoco es la idea. Mi amor, ayúdame aquí. Le quitamos la membrana transparente, como ya dijimos, pero lo que es grasita o este blanquito se lo vamos a dejar porque le da un toque especial. En ñezbo, como dicen los abuelos. Señor. Ese mismo. Para lavar la carne, como siempre, vamos a usar limón. El que no tenga limón, recuerden que lo puede hacer con vinagre o hay gente que prefiere no lavar la carne. Lavarla, así es. Sacamos el jugo de limón con abundante agua. Una vez lavada la carne, la agregamos inmediatamente a la olla donde la vamos a cocinar. Y para sazonar, vamos a agregar la salsa para carnes, que en este caso es mostaza y salsa negra. Vamos a agregar ajo, sazonador en polvo y sal. También agregamos un poquito de color de achiote. Esto lo hacemos mientras picamos las verduras para que la carne vaya cogiendo un sabor. O sea, no la ponemos enseguida. No, vamos a poner todo junto. Voy a echarle un ojito al arroz que creo que va adelantado. Ahora, el arroz parece que ya está de voltear. Bueno, voy por allá. Bueno, ahora sí vamos a voltearlo porque ya secó como dijimos ahorita. Mi amor, ve sacándole candela porque el tucallito se está quemando. Ahora sí lo tapamos. Si está a su alcance conseguir la berenjena, no lo omitan porque le da un sabor exquisito a la carne guisada. En este caso vamos a picar las verduras en cuadros medianos. . Y. 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 Y y. 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 de tomate y un poquito de agua. Ya el grano se ve bastante blandito, mi amor. Vamos a bajar. Mientras la carne se ablanda un poco, vamos a ir pelando la papa para cuando ya esté en el punto a agregársela. La carne, mi amor, está bastante blanda. Vamos a agregar la papa, ponemos unos 5 o 10 minutos y bajamos. Para los aprendices, mi vida, vamos a mostrar justo cómo debe quedar la carne para que no lo vayan a dejar muy dura. Miren, el cuchillo entra con facilidad. Ese es el punto, mi amor. La papa la vamos a cocinar con la misma agua que soltó la carne o con la que se cocinó la carne. Sí, en este caso tiene suficiente para cocinarse. No le agregamos más porque queremos que quede espesito el guiso. ¿Qué pasa si nos descuidamos y se seca la carne y luego cuando vamos a agregar la papa ya no hay líquido? Bueno, ahí sí hay que agregarle un poquito de agua. Ahí sí es obligatorio. Y más sal. Y sal, sí, exacto. Ya pasaron 10 minutos aproximadamente, mi amor. Vamos a bajar la carne y servimos. Listo. Miren, quedó con un poco guiso. Esto hace que sea más espesito, mi amor, al final. Y para el cierre, mi amor, la decoración cucayal. Sí, con delicadeza como todos unos expertos. ¿Cuánto fue la inversión inicial? La inversión inicial fueron $165,100 pesos con lo cual podemos producir 32 platos. Que estos vendidos en $9,000 pesos nos da un total de $288,000. A esto le restamos la inversión inicial y obtenemos una ganancia de $122,900 pesos. En este caso, una ganancia que se aproxima al 74% sacando todo lo invertido. Así es. ¿Recomendaciones? Bueno, como dijimos dentro del video, que si tienen la posibilidad de conseguir panela, mucho mejor. Si no, pueden intentarlo con azúcar. A mí me parece que los emprendedores que quieren sacarla del estadio con esta receta no pueden omitir la panela. No, total. Una cosa es que no exista en su país. Exacto. Y otra cosa es no, que se la voy a omitir, no. No. Pruebelo primero así como nos lo enseñó la maestra y después usted le puede ir cambiando cosas. Así es. Pero como aprendices, lo mejor es seguir los pasos la primera vez. Así es. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!